Hola, Guanajuato. Estas son las cuatro más importantes del día. 1. Durante el evento Enlace Laboral 2000 Oportunidades de Empleo para León, que se realizó en el Poliforum, un total de 142 empresas, ofrecieron más de 3,500 plazas a buscadores de empleo. Esta feria confirma que en Guanajuato el sector empresarial, el gobierno del Estado y los municipios trabajan unidos para garantizar el derecho a los guanajuatenses a un empleo digno. Demuestra que en León hay compromiso y hay responsabilidad del sector empresarial. También que este municipio cuenta con talento y personal calificado. 2. Autoridades estatales sostuvieron una reunión con migrantes en el marco del Reencuentro Ocampense Migrante, evento que concluye este 29 de junio y que se realiza en la cabecera municipal de Ocampo. Actualmente, los migrantes de Ocampo, que radican en los Estados Unidos, se concentran principalmente en las ciudades de Dallas y Chicago. Este evento tiene como objetivo que los migrantes puedan reencontrarse con su identidad Ocampense. 3. En el Hospital Ángeles de la Ciudad de León, autoridades estatales inauguraron el equipo de cirugía robótica Da Vinci, que permite el abordaje quirúrgico de mínima invasión y de alta precisión. Con este tipo de tecnología de vanguardia, Guanajuato se consolida como el clúster de servicios de atención a la salud más moderno e importante del centro del país. 4. Con el objetivo de lograr una movilidad sustentable que favorezca a los peatones, la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, la SICOM, capacitó a más de 300 funcionarios públicos de los 46 municipios del estado. Esta capacitación, que es para la integración de su programa de movilidad municipal, se llevó a cabo en los municipios de León, Victoria y Dolores Hidalgo. Estas fueron las cuatro de hoy. Recuerda compartir la grandeza de Guanajuato usando el hashtag HolaGTO. Y nos vemos en la próxima.